En el Ayuntamiento de León se dio un debate sobre la posibilidad de hacer públicas las mesas de trabajo para revisión del plan de seguridad. Carlos Medina Plasencia, el síndico del ayuntamiento, apoyó la petición que había hecho el regidor priista Salvador Ramírez Argote. Es la primera vez que coinciden el panista y el regidor de oposición. Esto para que las mesas de trabajo fueran abiertas al público. Aunque el primer comentario de Luis Ernesto Ayala, el otro síndico y presidente de la Comisión de Seguridad, fue en contra de la propuesta de Ramírez Argote y en contra también de la oposición de Carlos Medina. Finalmente aceptó abrir las puertas a la revisión, dejando solos a quienes no apoyaron. El compañero Gamaliel Reyes estuvo ahí en esta discusión dentro del Ayuntamiento de León para platicarnos los detalles. De nuevo, la oposición le gana la iniciativa a la mayoría panista en el Ayuntamiento de León y ya no parece ser ninguna novedad. Gamaliel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando. En efecto, el día de ayer creo que el más difícil genera yo de que Salvador Ramírez Argote hace esta petición para que se hagan las puertas del análisis de la mesa en donde se haría la revisión del programa de seguridad. En un inicio se comentaba que esto no iba a ser posible debido a que ya se había tomado una decisión en la Comisión de Gobierno. Aunque bueno, Ramírez Argote refutó el comentario de Luis Ernesto, ya de mencionar que fue una decisión unilateral ya que nunca fue votada. También se comentó que parte de esta decisión tenía que ver con el hecho de lo delicado que podrían ser estos temas, aunque posteriormente fue Norma López la que dijo que finalmente este documento, este programa de seguridad tendría que ser abierto al público, se le tenía que facilitar a la ciudadanía. Y hoy continuó el debate, ya no en torno a la posibilidad de abrir o no la mesa de seguridad, porque como lo comentaste, finalmente se abrieron las puertas, pero ya durante la revisión, al final de esta, Salvador Ramírez Argote cuestiona al Secretario de Seguridad Pública, Luis Ernesto Ramírez Saldaña, la manera en que se llevó a cabo este programa de seguridad. A ver, Gama, tienes un inserto, ¿no? ¿Quieres que lo veamos antes o después de tu comentario? Pues vamos a verlo. Porque es el tema de abrir las mesas, el inserto, entiendo, ¿verdad? ¿O es el tema de la crítica, Luis Enrique? No, el inserto que tenemos, el video, es el video del momento en que Salvador Ramírez Argote comienza a hacer las críticas a Luis Enrique Ramírez Saldaña. Entonces, adelante con tu comentario todavía, para después ver el video. ¿Qué, qué, 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 digo, le va como en feria al Secretario de Seguridad Pública de León en los últimos días, ¿no? Sí, 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 sí. Y como te comentaba, hoy fue un día clave, debido a que hay que recordar que Ramírez Saldaña, perdón, Ramírez Argote fue quien ya desde hace aproximadamente un mes había solicitado en el ayuntamiento que se presentara este programa de gobierno, y ahí consideraba, pues, de cierta manera absurdo o inconveniente el que a nueve meses de la administración todavía no se votara este programa en la Comisión de Gobierno, y fue hoy cuando por fin se hace esta revisión, y durante la revisión, Salvador Ramírez Argote nota que el programa que se está presentando, pues, es muy similar, y en algunos apartados es idéntico al programa de seguridad que fue presentado por Álvar Cabeza de Vaca, cuando fue Secretario de Seguridad Pública de León en la administración de Vicente Guerrero. Todo comenzó con la introducción de este programa de gobierno. O sea, y en esa administración, ¿no? Pues es una copia prácticamente fiel de lo que había o hay en el programa de gobierno. O sea, se puso a investigar, Salvador Ramírez Argote, regidor del PRI, y encontró con que le presentaron un documento que corresponde a la realidad de León en el año 2006-2009, en la administración 2006-2009. Efectivamente, Hernando. Porque luego fue Sheffield 2009-2012 y Bárbara 2012-2015. Ah, pues, bueno, sí suena muy delicado, ¿no? Que no se pongan a chambear y que no vean que León tiene retos muy distintos a los que tenía hace una década. ¿Cómo reaccionaron los, bueno, el resto de los miembros de la comisión ante esto? Pues hubo quienes incluso en el momento en que Salvador Ramírez Argote... Era sesión de ayuntamiento, ¿verdad? ...comparativa, pues hicieron cara de sorpresa, porque obviamente no se esperaban que hubiera una crítica de este tipo hacia el programa de gobierno que se estaba presentando. Pero si gustes, pues vamos a ver el video para que, pues, esté en vivo y se dé a todo color esta discusión que se dio esta mañana. Correcto. Adelante, vamos a ver a Chava Ramírez Argote, regidor del PRI en el Ayuntamiento de León. Introducción. En la actualidad, la seguridad pública se ha vuelto un elemento trascendental para el buen desarrollo de una comunidad, ya que esta exige un lugar donde el orden, la paz y el respeto sean inherentes. Mientras que el programa de seguridad de la administración de Vicente Guerrero de hace 10 años comienza así. En la actualidad, la seguridad pública se ha vuelto un elemento trascendental para el buen desarrollo de una comunidad, ya que esta exige un lugar donde el orden, la paz y el desarrollo sean inherentes. Segundo párrafo del que se nos propone. Asimismo, cabe resaltar que en este actuar los estados y principalmente los municipios, etc. Es decir, uno, dos párrafos copiados, tres, cuatro, cinco, todo un apartado copiado, tal cual, que se llama introducción. Pero no solo un apartado, sino que así vienen muchos más apartados, uno que se llama política criminal, que está copiado y también tal cual, sin hacer referencia a la fuente de donde se conmojo. Otro que se llama modelo preventivo situacional, igual copi-paste. Otro que se llama marco legal, igual copi-paste. Y así nos vamos por muchas y muchas y muchas páginas. Luego viene un aspecto geográfico que ocupa gran cantidad, decenas de páginas que está en el documento de Vicente Guerrero, y que está también. Otro que tiene que ver con aspectos sociodemográficos, igual. Entonces... Oye, Gamaliel. Sí. ¿Qué oso del secretario de Seguridad Pública y en qué predicamento pone a la administración, al alcalde y a los regidores del PAN? Sí, de hecho, hace un momento, o hace escasos 15 minutos, hablando con el presidente municipal, fue evidente que le molestó el tema, y él dice que... Pero debería... Espero que esté molesto con quien debe. ¿Perdón? Espero que esté molesto con quien debe de estar molesto, que es con quien comete esta falta, y no con quien lo critica, ¿no? Pues creo que va a ser la opción que no esperabas. Dime. Dice que hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan, ya que él considera que no es un plagio a tratarse de políticas públicas a las que se les está dando seguimiento de una administración de hace 10 años. De hecho, él incluso dice que no hay derecho de autor, por lo que no se puede considerar como un plagio. Válgame. Bueno, pues una vez más el alcalde decide comprar pleitos ajenos y responsabilidades ajenas. ¿No? Así es. Y bueno, resumiendo un poquito el tema de la sesión de ayuntamiento, Arnoldo, los puntos clave también del día de ayer, fue el momento en el que hace una comparecencia el secretario de Seguridad, Vicente Enrique Ramírez Aldaña. A ver, nada más una pausa, espérame un segundo. Sí, dime. ¿Quién era secretario de Seguridad Pública en esa administración 2006-2009 en León? Hoy en el por la mañana incluso se hizo el señalamiento de que el secretario de Seguridad Pública en ese entonces era Álvar Cabeza de Vaca. Correcto. Es el plan de seguridad de Álvar Cabeza de Vaca. Exactamente. Que están retomando. Bueno, por si algo faltara para comprobar que el dueño de la pelota, el gurú de la seguridad en León, es Álvar Cabeza de Vaca. Sí, es una prueba más... Pero que se ponga a chambear en hacer un nuevo plan de seguridad y no al mismo de hace 10 años. Exactamente. Bueno. Ahora sí, continúa, por favor. Sí, como te comentaba el día de ayer, a solicitud del síndico y presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, Luis Ernesto Ollal hace una comparecencia a Luis Enrique Ramírez Aldaña para volver a explicar lo que ya había explicado en torno al caso del niño que fue asesinado en manos de un policía en la colonia Los Castillos. Y bueno, después de que hace esta explicación, el regidor Salvador Ramírez Sargote hace el cuestionamiento de cuál es el proceso que se sigue al momento en que un elemento tiene que comenzar su turno de revisión, para hacer una revisión del equipo con el que va a salir a trabajar. Y bueno, el secretario le responde que efectivamente al momento de iniciar el turno se hace una revisión del equipo, incluyendo las armas de fuego, y lo mismo al terminar. En este caso, el secretario de Seguridad señaló que el policía que disparó en contra del menor de edad entregó sus armas tal como se le habían dado al inicio de su turno, lo que resultó extraño para Salvador Ramírez Sargote toda vez que... Se tuvo que haber utilizado una bala para... Por el disparo que se dio en contra del niño y es por eso que Ramírez Sargote... Bueno, aparentemente dos disparos. Fueron dos disparos los que recibió el joven. Fueron dos disparos, sí. A pesar de ello, se dice que el arma venía completo, pero no le faltaba el arma, pero no le faltaba el arma. O sea, la pistola de cargo, la pistola oficial de la policía, no tenía ninguna bala percutida. Exactamente, ninguna bala. Entonces, por eso Ramírez Sargote considera que alguien con suficiente poder... Pudo haberlo llevado al elemento para tratar de... Bueno, bueno, Gamaliel. Sí, ¿me escuchás? Perdón, te estamos perdiendo. ¿No? A ver, sí, ya. Adelante, se perdió un poco. Ah, sí, como te comentaba. Debido a esta respuesta del secretario, en el sentido de que no le hacía falta nada a las 10 armas que pertenecen a esa zona, él considera que alguien con suficiente poder al interior de la Secretaría de Seguridad Pública le ayudó al elemento para, pues, recuperar o... recuperar estas dos balas que pudieron haber faltado para que no se notara que se había disparado el arma y no se había dado notificación a la Secretaría de Seguridad Pública. Pero ver un arma percutida queda sucia. Exactamente. O sea, la pólvora mancha el arma. Exacto. Independientemente de lo de las balas, debe de haber otro... debía de haber otro indicio de que el arma se había utilizado y, sin embargo, ayer el secretario lo negó. Y es por eso que Ramírez Sargote pidió al alcalde que se amplíe la investigación en la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero en la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, para descartar que se haya dado algún tipo de encubrimiento. ¿Hubo respuesta? Sí, el alcalde comentó que, de hecho, ya se le pidió al procurador que se haga esta ampliación de la investigación, incluso en la mañana ya se había hablado de tres elementos más que van a ser investigados, pues, para blindar responsabilidades. Bueno, pues, ese tema seguirá abierto hasta que la Procuraduría no termine y también la de los Derechos Humanos e incluso debería haber una investigación de la propia Oficina de Seguridad Pública dedicada a los asuntos internos, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues, movidita la sesión de Ayuntamiento Gamaliel, sin duda. Así es. ¿Algo que se nos quede o sería ya lo más relevante? Pues, esto fue.